Yo he sido, como tú sabes, archivero de la catedral y archivero de la vicaría durante muchos años y de ahí tenía mucho conocimiento, mucho conocimiento de todas las iglesias de aquí, de Ceuta. Después hice lo de la Virgen de África, que me da mucha alegría cuando entro en el santuario y veo que allí en la vitrina tienen el libro, el libro mío de la Virgen de África. Ya fuerzas no hay. Como dice San Juan en el apocalipsis a las iglesias de una de las iglesias, no me acuerdo ahora cuál de ellas, ya no tengo tiempo, no habito tiempo. Me gustaría que me recordaran como una persona buena gente, que no he querido nunca hacerle daño a nadie. He ayudado a todo lo que he podido, en todo lo que he podido y ni siquiera tengo palabra, no he querido nunca molestar a nadie ni que siquiera con palabra.